Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Sí, la moción de privilegio en realidad es contra el Poder Ejecutivo, ya que en el día de hoy se nos trae a discutir este proyecto que, como lo dijo ayer el Presidente de la Comisión de Presupuestos, es meramente un trámite, cuando en realidad es una cuestión fundamental para el presente y para el futuro de millones y millones de argentinas y argentinos, de trabajadoras, de trabajadores que viven en nuestro país, de la juventud, de las mujeres, justamente porque año tras año, gobierno tras gobierno, este mecanismo del endeudamiento es un mecanismo de sometimiento que ha profundizado la decadencia del país, la dependencia y el atraso. Por eso, traernos acá este proyecto sin siquiera haber convocado a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda, planteando directamente que todas las facultades que tiene este Congreso con respecto al endeudamiento del país, que lo plantea la Constitución, en el artículo 75, directamente no se toman en cuenta. El gobierno anterior, ¿qué hacía? Directamente endeudaba al país a un ritmo acelerado, un ritmo más acelerado inclusive que durante la dictadura genocida de Videla, sin pasar siquiera por el Congreso. Lo hizo inclusive con el acuerdo escandaloso con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, este gobierno nos dice que sí, que viene al Congreso, pero con un mecanismo supuestamente distinto, pero lo único que hace es decir que nosotros le demos la facultad al Ministro Guzmán al Poder Ejecutivo, que ayer se reunió con el Fondo Monetario Internacional, nos enteramos por el comunicado del FMI que hay una negociación constructiva, es decir, habla de negociar de buena fe, de buena fe con los buitres, con aquellos que tomaron esta deuda, que es completamente ilegítima, ilegal, fraudulenta, pero Presidente, yo digo, esto también tiene la particularidad de que muchos de los que hoy conforman el Poder Ejecutivo, el gobierno, la coalición de gobierno, señalaban y cuestionaban, no solo por ilegítima, sino también por ilegal, la deuda que contrajo el gobierno de Macri. Y entonces, muchos otros, bueno, votaron las leyes fundamentales de entrega y de ajuste, los diputados que responden a los gobernadores, muchos otros, pero digo esto porque, ¿qué decía, por ejemplo, mire, qué decía el diputado Gioja y el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en un proyecto del 2017, el 34-42, exigían que la conformación de la bicameral de seguimiento de la deuda, planteaban que no debe soslayarse que la comisión bicameral anterior de investigación del origen y seguimiento de la gestión y del pago de la deuda exterior de la Nación, prevista por la ley 26.984, derogada por el artículo 1, tenía, entre otras funciones, las siguientes, investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha, incluidas sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanjes, blindajes. Bueno, plantea esto y dice que estas funciones deben ser incluidas en la comisión bicameral. Esa comisión bicameral que recuerdo cuando vino Caputo y se tomó el bono a 100 años, un bono a favor de un grupo inversor del que él había integrado el fondo Noctua, hay una denuncia de 14 legisladores del ex Frente para la Victoria, una denuncia sobre ese bono a 100 años, que ahora tienen que pagar generaciones y generaciones, un bono que fue, pero es escandaloso, es evidente que es una deuda que tiene un mecanismo ilegítimo, ilegal para favorecer esos acreedores que tenían. Algunos dicen bonos a delivery, que los bonistas llamaban a Caputo diciéndole, mira, tenemos tanta plata un bono con tanto interés, consiguieron ese bono a 100 años a 8% de interés cuando en la región se conseguía en promedio al 4% y en los países centrales al 2%, o sea, que hicieron un negocio fabuloso y sabían, sabían que no se iba a poder pagar. Y lo que dijo el presidente Macri, que él también sabía que el endeudamiento llevaba a esto, un escándalo. Y entonces este endeudamiento de Macri lo tiene que pagar el pueblo trabajador, hacía libros cerrados, sin investigar absolutamente nada. Las denuncias y los proyectos que presentaban ahora los rompen en mil pedacitos, no existen más, no se investiga absolutamente nada y se aprueba este pago que a pesar de que pueda tener algún tipo de quita, porque no conocemos nada, insisto, insisto, no conocemos nada, algún tipo de quita va a ser muy superior a lo que esos bonos están cotizando hoy. Es decir que es un negocio enorme para los bonistas, y insisto con esto, mientras no se garantiza, por ejemplo, la sostenibilidad de los trabajadores, de los jubilados, por ejemplo, de los hipotecados UBA, ya termino, los hipotecados UBA hoy una resolución, el Banco Central a favor de los bancos, en contra de los hipotecados, en contra de los que están reclamando hace tiempo una resolución a su favor. No, a los bancos se les siguen garantizando los negocios. Bueno, digo, presidente, la moción de privilegio tiene que ver con esto, con que se le quitan las facultades al Congreso de poder discutir, de poder investigar y poder dar cuenta de la ilegitimidad y la ilegalidad de este endeudamiento, no solo con los bonistas privados, sino del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que el Frente de Izquierda, como lo dijo mi compañera Romina del Pla, históricamente ha planteado el rechazo, el desconocimiento de la deuda externa como un mecanismo de sometimiento y un estafo al pueblo argentino como la que hizo el gobierno de Macri. Muchas gracias. Gracias, diputado del Caño.